Tiene fecha la apertura de la tablet de Natasha Hine. Lógicamente se estarán preguntando, bueno, pero la tablet ya fue abierta. Claro, fue extraída la información, pero la justicia acaba de poner fecha en este documento que tengo en mis manos al peritaje del contenido. Fotografías, videos, mensajería, para nombres propios que la justicia quiere cruzar con la información que provenga de esa tablet y de la causa. Lo leo textual a los efectos que el día martes, atentos con el dato, el próximo martes 27 de junio del corriente, a partir de las 9 horas personal idóneo, proceda al análisis de la totalidad de archivos que fueran extraídos del dispositivo en cuestión. Debiendo, conforme las constancias probatorias incorporadas al presente, analizar en especial de todos y cada uno de los documentos existentes y enumera, videos, fotografías, chats, archivos de datos, interacción en redes sociales, e-mails, registro de comunicaciones vía redes, entre otros elementos. Desde el mes de febrero del año 19 a la fecha de acaecimiento del suceso, 23 de febrero, recordemos, día del cumpleaños de Mirta, de 2019. La localidad de datos que puedan surgir en punto a los motivos que dieran lugar al traslado de quien en vida fuera Natacha Haid al local de eventos Sanadú. ¿Por qué Natacha Haid terminó en Sanadú? ¿Qué fue lo que la llevó a Sanadú? Algunos hablan de fiesta, la coartada era una reunión laboral. Bueno, allí se dirimirá de acuerdo a los mensajes y a los posibles citados como testigos o incluso podría surgir algún imputado que directamente sea indagado. Recordemos, la familia pide la indagatoria de Rigoni. Y acá aparecen nombres. Dice, como así también el intercambio de mensajería, información y o interacción de llamados, atentos con este dato, entre la víctima... ¿Y quién es? Víctima, dice. No, me voy llamando la atención las palabras que no son casuales, ¿no? ¿La víctima? Digo, una víctima es alguien que ha sufrido la agresión de un victimario. Digo, si hay víctima, tiene que haber victimario. Así la justicia lo ha escrito. ¿Te sorprende que utilicen ese término, Diego? Y que ya le pongan palabras, porque hasta acá es averiguación de causales de muerte. La tesis más fuerte que tiene la justicia es una sobredosis, pero la familia dice homicidio por envenenamiento y la justicia va a retomar ese punto más adelante. Pero hablabas de intercambio de mensajes entre la víctima y quiénes. Y personas que fueran identificadas como... Gonzalo Rigoni, el principal apuntado... Por la familia de Natacha, sí. Raúl Velastiqui Duarte, que ha salido en este programa... Su íntimo amigo. El productor paraguayo que la lleva al lugar, digamos, que oficia de enlace. Lisa Vera. Oh, amiga. La ex bandana, amiga. En su momento dijo, yo no sabía absolutamente nada. Si aparece algún elemento que denote que ella sabía algo más, lógicamente la justicia la va a llamar. ¿Quién más? Marcelo Crescini, otro de los personajes involucrados en por qué Natacha llega al lugar que llega. Había participado, entiendo, de una reunión previa. Es el que cierra esta reunión laboral. Bueno, también se va a tener en cuenta eso. Gaspar Fonola, otro de los implicados, amigo del dueño de Sanadú, que estaba la noche de la muerte. Luana Monsalvo, otro personaje enigmático. Esta prostituta, así lo declaró ella, de 19 años, que ya habló poco, habló, bueno, puede ser citada de nuevo, Gustavo Andrés Bartolini, alias Voltio, el gordito de la motoneta, el que fue a buscar la droga, el electricista. Como así también de toda aquella persona que pueda surgir del relevamiento del dispositivo en el rango de fechas señaladas. La justicia va a focalizar en el último mes, los contactos del último mes, porque quiere circunscribir la muerte de Natacha Heidi y la investigación al Sanadú.